¿Te gustaría utilizar tu cámara profesional para hacer live en tus redes sociales? En este vídeo te voy a estar enseñando a cómo utilizar tu cámara profesional digital para hacer live en tus redes sociales. Pero para esto tenemos que conocer una aplicación de la que les voy a estar hablando hoy a cómo usarla de una manera fácil y sencilla. Así tu live lucirá más profesional y de alta definición. Para esto tenemos que descargar el programa eCAM Live. Les voy a estar explicando de manera fácil y sencilla a cómo usar este programa. Así que acompáñame al próximo tutorial donde les estaré explicando a cómo usar tu cámara profesional digital a través del eCAM Live de una manera fácil y práctica. Ok, ya como pueden ver ya tengo el programa de eCAM Live descargado en la computadora. Lo primero que tienes que hacer es escribir eCAM.com en el buscador y inmediatamente te va a aparecer la página de ellos. Ellos tienen una opción gratuita de 14 días, try free, a donde lo estoy circulando. Pero ya yo la usé por lo que me suscribí. Como yo puedo ver los paquetes que ellos tienen, le da a Read More, inmediatamente va a salirte una opción de Subscribe Now. Entonces en esa opción es que te salen las opciones, los costos ya sea mensual, ya sea que te vayas a suscribir mensual o anual. En este caso tengo Modeling, pero yo le puedo activar y que sea anual. Obviamente sería 144 dólares si fuera a coger la opción estándar. Si fuera a coger la opción Pro sería 240 dólares. Y aquí abajo te dice que es lo que incluye la opción Pro o la opción estándar. En este caso yo cogí un mes, serían 15 dólares por un mes. Una vez ya tenga instalada el programa eCAM es bien fácil, es bien fácil de descargar. Le das Descargar al programa, lo vas a ver en la opción de Descarga, lo abres y ya el programa abre automáticamente. Algo particular que tiene este programa es que puedo usar dos tiros de cámara. ¿Vieron la diferencia entre usar una cámara profesional y usar la cámara de la Mac o en este caso de mi computadora Mac? La diferencia es notable. No sé si han notado en los Live, ya sea de sus amigos o de personas que siguen, que sus Live son de alta calidad. Una definición de alta calidad. Y es que muchas veces están usando la cámara digital profesional para hacer su Live. Ya sea a través de la plataforma eCAM o otra plataforma. Pero en este caso te estoy hablando de la plataforma eCAM. ¿Vieron la diferencia? Si hago la otra toma, ¿vieron la diferencia? Lo bueno de eCAM es que tú puedes hacer los dos tiros de cámara en una forma fácil y sencilla. Alrededor de eCAM vas a ver del programa como unas ventanas. Esas ventanas nadie las va a ver en tu Facebook Live. Solamente van a ver la parte a donde tú sales, a donde tú te proyectas. De hecho, antes de tú darle Live, tú puedes escribir un tema. Ahora, aquí, a donde dice Enter. Por ejemplo, uso y manejo de eCAM. Ahora ustedes dirán, él me está explicando cómo usar eCAM, pero cómo yo hago para salir Live. Como ya va el programa eCAM y ya yo lo vinculé con Facebook. Por eso ustedes ven en la opción de abajo, Go Live Facebook. Esto es bien sencillo. Esto aquí va a aparecer como para darle sign in. Y ustedes entran y entran su email y password de Facebook o de YouTube. En este caso, si ven en esta esquina donde estoy circulando, yo le doy Facebook. Pero yo puedo coger cualquier red social a donde me gustaría que salga el Facebook Live o el Live. Entonces, aquí voy a poner la opción Timeline Only Me. Porque voy a hacer una prueba para ver cómo se ve en Facebook. Esto es lo bueno de eCAM, que tú puedes hacer una prueba y puedes hacer un Facebook Live. Solamente que lo veas tú, nadie lo va a ver. Obviamente, si le das Timeline Public, pues ahí lo va a ver todos tus amigos de Facebook. Pero en este caso le doy Timeline Only Me. Entonces, voy a hacer una prueba. Le voy a dar Go Live. Él va entonces a entrar. Va a salir en Facebook. ¿Cómo lo sé? Miren, esto que ustedes ven aquí, donde estoy circulando, en lo rojo, es que está saliendo ya el Facebook Live. Ahora voy a entrar a mi Facebook a ver cómo se ve mi Live desde mi cuenta, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver? Ok, vamos a ver. Bueno, ahí como pueden ver, aquí está el video. ¿Vieron el titulito aquí arriba? Uso y manejo de eCAM. Se puede ver. Y esto, ¿cómo yo puedo hacer que se vea este sistema aquí? Ok, esto que está aquí, esta parte que está aquí, eso yo lo creo en donde? En Overline. Lo bueno de eCAM es que tiene varias ventanas a donde cada ventana tiene su función Overline. Ya tengo unos cintillos hechos que los hice en un programa. Entonces, yo digo, yo quiero que se vea el tema mientras yo estoy hablando en el Live. Y esto sale, esto que está aquí, que estoy circulando, sale. La persona lo ve. Si una persona me comenta o me escribe, yo puedo ver los comentarios en esta cajita donde dice Comentarios y Reacciones. Es decir, que lo que están comentando en mi Live, yo lo veo aquí. Ok, y yo puedo resaltar el comentario con darle clic y sale en una esquina del Live. Y la persona va a ver que yo pude resaltar su comentario. Así que puedes interactuar con tu público en tiempo real. Entonces, si yo quiero poner, quiero que se suscriba a mi canal, abro este cintillo, ves que ya yo lo tengo listo. Ustedes lo pueden preparar en programas como Canva o si quieren irse más profesional en Adobe Illustrator, lo pueden hacer también. Ok, entonces yo digo, ok, no quiero que lo vean más o no quiero que vean el tema más. Pues lo desactivo con el ojito, como pueden ver aquí. O si yo quiero coger y poner un cintillo, también lo puedes colocar. ¿Vieron esto? Esto lo va a estar viendo la persona en tiempo real. Ok, lo puedo desactivar o también puedo colocar otro cintillo. Si me gustaría, verdad, resaltar otro cintillo, lo puedo también colocar abajo como mis fotos, entrando ya a las redes sociales para que la gente me siga a mi canal de YouTube en Ovidio Fotografía o a mi página de Instagram y Facebook como Ovidio Fotografía. Y así yo estoy haciendo el Live, interactuando, colocando información que la persona está viendo en tiempo real. La persona me comenta, puedo resaltar sus comentarios. En fin, iCam tiene de todo un poco para que puedas tener un Live de calidad usando tu cámara profesional a donde te permitirá hacer un Live con un video de alta calidad. Una desventaja que tiene este programa es que es exclusivo para Mac, para Apple. iCam no se descarga en computadoras Windows. Así que lamentablemente no es para Windows, sino para computadoras de Apple. En este caso tengo una computadora desktop Mac, así que puedo entonces usar iCam. iCam es muy bueno para ofrecer talleres, para tal vez aquellos pequeños negocios que quieren promocionar su producto, también lo pueden hacer usando, recuerden, su cámara digital profesional. ¿Cómo yo instalo mi cámara con el programa iCam? ¿Cómo hago para que mi cámara sea reconocida en la computadora? Es bien sencillo. Como están viendo ahora, usar un cable, y uno de esos cables tiene una salida de USB. Entonces vas a ver ahí, en ese cable, lo vas a conectar a la computadora, en la parte de atrás de la computadora, junto con la cámara, vas a conectarlo también, que es el HDMI, el famoso HDMI. Usted lo conecta en la cámara, de seguido lo conecta en la salida de USB. Entonces así puedes usar la cámara, y puedes usar también la de la computadora. En realidad no me gusta mucho cómo se ve la calidad de la cámara de la computadora, por lo que prefiero siempre usar la cámara, porque de eso se trata, de poder usar la cámara. Así como pudieron observar, iCam es un programa versátil, fácil de instalar, la suscripción es bien económica, puedes hacer over live, puedes interactuar con tu público, puedes utilizar una cámara profesional, en fin, tiene variedad. Un detalle muy importante es que muchas veces, en medio del live, la batería de la cámara comienza a agotarse, pero eso tiene solución. Lo que usted tiene que hacer es comprar el kit adaptador de corriente alterna para Canon. Eso lo puedes encontrar, ya sea en las páginas de eBay o Amazon, y con eso ya solucionas el problema de poder hacer live de 2, 3 horas, sin tener el miedo de que la batería se te vaya a agotar. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte a mi canal de Ovidio Fotografía y comentar qué te pareció. Si quieres más de estos tipos de videos, de tutoriales, de cómo buscar herramientas o aplicaciones para yo poderle sacar mayor provecho a mis talleres, a mi negocio o tal vez a la fotografía, escríbeme y con gusto le estaré preparando el tutorial. Será hasta la próxima. ¡Chau!